muy buenas a todos bienvenidos a este es un tablo de stock el podcast en una entrega más un nuevo episodio en el que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy saludo madera como está buenas tardes césar martín buenas tardes a todos los seguidores bienvenidos una vez más a este es un tablo de stock el podcast con un nuevo episodio muy interesante y que yo estoy seguro que va a ser del agrado de todos nuestros seguidores que nos ven por youtube y también los que nos siguen a través de las plataformas de spotify apple podcast y google podcast buenas tardes así mismo es muy buenas tardes a todos hoy tenemos un capítulo como siempre interesante un tema que no habíamos tratado el día de hoy tenemos un amigo youtuber también fotógrafo que va a estar compartiendo con nosotros el día de hoy y voy a dejar que adonis inmediatamente le dé la bienvenida introduzca a nuestro invitado del día de hoy señor madero claro que sí señores y señores hoy le damos la bienvenida al señor edwin de la cruz él es fotógrafo profesional y también youtuber va a compartir muchísimas experiencias con nosotros él vive fuera del país y también va a iluminarnos un poco con relación a cómo funciona eso de la fotografía profesional y también cómo funcionan sus canales de youtube que son exitosos y también vamos a conocer muchísimas cosas acerca de su pormenor buenas tardes cómo estás hola muy bien gracias aquí por tenerme dame la oportunidad de hablar con usted qué bueno empecemos inmediatamente para que hablemos un poquito de tu profesión a lo que te dedicas que es a la fotografía cuando empiezas cómo entras a este mundo si ha sido de forma empírica o estudiaste un poco sobre la fotografía cuéntanos sobre eso y bueno yo realmente lo estudié de forma empírica que yo tenía un vecino al frente que él llegaba de los estados unidos por ahí en los años 90 y regularmente traía siempre cámaras de cine y cámaras de vídeo y entonces yo lo veía con la emoción que creaba el hecho de que haya una cámara de vídeo todo no metíamos enfrente de la cámara para que no grabarán y todo eso y luego tuve la oportunidad de tocar una cámara de foto profesional gracias en madera que una vez me prestó esa cámara canon que nunca se me olvida para yo llevarla a un paseo y eso creó el amor hacia mí hacia la fotografía el hecho de ver qué tanto poder tenía un lente que enfrente de las personas que todos sonreían tú prácticamente les hagan esto y todo lo hacía en la foto y esas cosas crearon el hecho de que yo me interesara muchísimo en lo que es la videografía y la fotografía cuéntanos de tu trabajo allá en los eeuu cómo cómo funciona si has tenido la oportunidad de trabajar con alguien de relevancia y en qué área va tu fotografía eventos especiales vídeos cómo funciona correcto yo comencé con un tipo de fotografía familiar luego que adapté mucha experiencia hice fotografía artística y como cosa del destino cuando llegué a los eeuu o sea ya traía la experiencia de la fotografía a un nivel muy bajo y yo recuerdo una vez que estaba trabajando uno de los compañeros de trabajo me dijo sabes que vamos a ir a pintar un estudio de grabación tú quieres este trabajo como un trabajo extra y yo le dije que sí que no había ningún problema y cuando fuimos a pintar el estudio de grabación que yo vi todo ese montaje luces cámaras un equipo de trabajo recuerdo que estaban grabando a un señor que había estado en la guerra de vietnam y dijeron mira vamos a hacer silencio para nosotros grabar y eso fue en ese momento cuando yo entré que vi todas esas cámaras todo ese apartaje como amor a primera vista desde a mí me gusta esto y resulta que el productor de ese local viene y me dice porque me vio así todo emocionado yo con mi brocha para pintar y y me dice te gusta esto y yo pues no sabía qué responderle ya mira si yo honestamente hago más o menos fotos no tengo mucha experiencia pero de verdad el sentimiento que yo tuve cuando entré por esa puerta fue fue grandioso y el tipo sin media palabra siguieron grabando ahí todo esto y de repente dice quiero hablar con ustedes dos y me dice mira si tú quieres aprender y todo eso porque yo veo que te gustó mucho y vi esa reacción fue la primera reacción como cuando yo fui a la universidad estudia cinematografía pueden venir al estudio y ver cómo nosotros lo hacemos y pues yo con miedo imagínate latino todos americanos ahí por suerte él había hecho la misión en chile o sea tenía ese ese amor por por los latinos y pues yo fui arriesgado y entonces él ahí nos mandó recuerdo yo agarren esta cámara una cámara que costaba como algunos cuatro mil dólares recuerdo yo que nos enviaron a grabar las vías del tren que pasara un tren y hace un jodido sol y estábamos ahí como a 90 grados que serían como 30 grados esperando que pase un tren y yo dije ahí como que se me iba empezando yendo el amor por la cinematografía pero luego que yo había resultado que ese clip de menos de seis segundos que utilizaron lo utilizaron en la producción y pusieron mi nombre edwin de la cruz fue como que me hizo sentir sumamente especial y cuando entonces ellos siguieron dándonos la oportunidad siguieron pues poniendo en editar y ya llega un momento que nos avanzó en el estudio y yo de sabes que esto no 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 me agrada mucho ellos son muy buenos pero aquí estamos hablando que hay equipos por más de valor de 100 mil dólares dos latinos sólo aquí se desaparece algo y seguro y seguro que si así yo no quiero sea porque lamentablemente ellos terminaban a las seis nosotros llegaban a la serie y yo no daba esta posibilidad entonces yo le expliqué a él mi miedo y mejor no se preocupe vamos a hacer lo siguiente si ustedes compran esta computadora yo lo voy a hacer un regalo pues nada compré la computadora y más que en aquel entonces costaban dos mil y algo yo compré una reparada que me costó mil seiscientos dólares que era lo que podía y el tipo nos regaló a cada uno un programa que se llama final top hoy en día es mucho más barato pero en ese entonces costaba dos mil dólares lo compró para nosotros y nos hizo el regalo y nos permitió utilizar las cámaras nos enseñó toda la técnica de cine de edición y por ahí fue que comenzó mi amor en la cinematografía los eventos que tú realizas ya metiendo un poquito más en lo que ya haces si entran a tu canal pueden encontrar muchos eventos de que de planos de quinceañeras y bodas correcto cuando yo aprendí a ver el negocio ellos se mudaron a california y ellos me hicieron una oferta que se me quería ir con ellos porque ya aparece entonces yo sabía editar ellos me tenían como editor y me pagaban por eso y me dijeron no te queremos dar a california con nosotros porque vamos a mover todo a california porque allá es más efectivo yo no podía en ese entonces hacerlo entonces yo empecé a mirar la comunidad latina y yo estaba viendo cuáles eran las debilidades que había en la comunidad latina y una de las cosas que miraba era que los vídeos primero no eran de buena calidad segundo tenía mala edición y tercero no se esforzaban en lo absoluto para hacer un vídeo de calidad yo en ese entonces decidí que quería cambiar eso aquí en Utah porque no lo teníamos yo quería trabajar más como trabajaban los americanos entonces en ese entonces yo compré una cámara ya de cine de la que se la compré incluso a ellos mismos y quise empezar a hacer esa diferencia entonces cuando comencé con esa calidad de vídeo los vídeos no eran tan buenos pero si tenía mejor calidad que todo el mundo o sea porque yo no yo no sabía hasta ese entonces dominar mucho la cámara para eventos porque yo me había acostumbrado a hacer vídeos cortitos todo como bien sincronizado con iluminación y todo eso no tenemos experiencia de una fiesta como de siete horas que hacen aquí mis hermanos mexicanos ya estaba con la cámara que me temblaba a las cuatro horas y sin contar que estaba solo como quería de baño era aguántate o sea yo no sabía que era tan extenso entonces con el tiempo yo fui aprendiendo a mejorar todas esas partes y a buscar qué era lo más importante entonces comencé a hacer ese evento y tuvo una enorme ventaja que aunque mis vídeos sean viejos estaban con cámaras de cine no eran cámaras regular y por eso hoy en día los vídeos míos que tienen más éxito en mi canal de youtube no son los vídeos nuevos que son bien producidos que son con toda la tecnología del mundo son esos vídeos viejos de 2013 que cada vídeo de eso me da hasta 500 dólares cada uno por tres minutos y yo y yo me pregunto o sea que increíble no que cuando hace las cosas con calidad aunque pase el tiempo tú la tienes ahí la puedes subir la gente lo ve como actual aunque la gente dice eso vestido ya no se gusta pero yo no no doy muchos detalles sobre estas cosas y por ahí harán que hacer el evento bueno para que nuestros televidentes y oyentes puedan ser van quienes están viéndonos en youtube en la descripción del vídeo está el link del canal de él para que no puedan ver el contenido también estará apareciendo en pantalla para que quienes quieran ir a verlo que vayan y vean el contenido que yo lo revisé un contenido muy muy interesante es muy variado si es muy variado y eso te quería preguntar ya entrando un poquito en la temática de youtube ya que tiene mucha experiencia con eso se habla siempre de que el contenido produce más dinero los vio en estados unidos y europa como todo el mercado en méxico que tan bueno es el pago por vivo en méxico ya que es un mercado más amplio también realmente el pago en méxico no es tan bueno y te voy a explicar por qué yo visité a méxico hace dos años y yo noté que todavía méxico es como república dominicana en el 2000 2005 2000 en el 2000 que cuando tú vas hay un montón de letreros un montón de publicidad así en la calle y la gente está muy acostumbrada a ver la televisión todavía en méxico o sea se pasan todo el día en televisión y consumiendo todo lo que es promoción en televisión evidentemente como una población bien grande pues hay muchos jóvenes que consumen youtube pero muchas veces a mí me da más dinero argentina o colombia que muchas veces méxico me que evidentemente por la cantidad de personas da una mayor una mayor mayor cantidad de dinero por la cantidad de personas pero en comparación en la estadística en argentina y colombia paga mucho más por por vídeos si alguien está pensando abrir un canal casi siempre la gente piensa al principio a comprar una cámara buena pero necesito un buen micrófono aparte de que ya tú estabas en el mercado o sea tenías una buena cámara que probablemente no empezaste a subir contenido y ese tipo de cosas cuéntale de la consistencia que hay que tener para que los suscriptores suban y también para empezar a producir no es que en un mes lo vas a lograr hay que durar un tiempo siendo consistente le voy a dar uno unos tips aquí para que la gente sepa de cosas que evidentemente a mí me funcionan me han funcionado espero que otros días me puedan tener parecido y haciendo obtener a ustedes y a otra vez lo que está ahora no mi canal monetizó desde 2014 yo en ese entonces estaba enfocado más en mi negocio que en el canal de youtube o sea honestamente youtube con eso de los copias de todo eso ya me había cansado el canal si estaba monetizado y yo decidí hacer mi trabajo totalmente yo creo que entiendan muchas veces la gente dice pues quizá la cantidad de seguidores que yo soy youtube yo no soy youtube yo soy una persona que sube su trabajo a youtube para mí youtube eres una persona que invierte dinero para crear contenido para youtube actualmente hace unos días el compadre sabe si estoy creando contenido para youtube y ahí ya si me pueden tratar lograr así pero por el momento yo simplemente subo mi trabajo a youtube porque explico esto porque muchas veces la persona cuando hace una inversión no sé de 20 mil pesos 30 mil pesos 40 mil pesos con una cámara quizá un poquito mejor se enfoca mucho en lo que es la calidad y todo esto y ve que el contenido exacto ve que no tiene resultado de repente viene un tipo como vi los otros días que hizo un live con una cuchara arropada diciendo para que vean la cuchara arropada por una jodida ahora y ahí había más de 50 mil gente viendo la jodida de cuchara en live por una hora entonces tú crea un contenido matado ahí con una gopro 9 con este el otro y no llega ni a 200 views este tipo tiene una cuchara arropada no hay una fórmula y eso es lo que yo creo que la gente entienda en la creatividad cualquier cosa que te pase con la cabeza que no viole las restricciones de youtube que no ponga violencia que no ponga esto puede funcionar pero la persona que empuja mucho las cosas y gasta mucho las cosas y no se divierten la persona esto lo transmite en los vídeos o sea tú transmite todo esto y conmigo disfruten diviertas suban vídeos le voy a dar tres tips ahora para que los vídeos funcionen mejor lo primero es que subanlo antes el vídeo youtube ahora mismo me mandó lo voy a encender mi celular que me mandó una notificación de algo que ya yo me había dado cuenta hace tres meses porque ahora ya youtube está viéndole la mente a la persona que es sobre cómo revisar los vídeos antes de publicar lo sabe que youtube los revisito de ese del en un plazo aunque sea de una semana o sea ustedes suben un vídeo lo dejan ahí en privado hacen todos los arreglos del lugar lo optimizan todo el lugar y cuando ustedes publiquen ese vídeo va a tener más vídeo que ustedes subiendo lo inmediatamente porque entonces en el proceso youtube lo va a ir frenando para estar seguro que no haya nada extraño porque el algoritmo funciona pero son tantos millones de vídeos que suben a diario otra cosa es publicarlo a las 5 de la mañana como ya dije o sea lo ponen en es que yo no lo pongan como de una vez ya hay un intentado de las dos vertientes publicar los mismos días y no tienen tantos resultados pero si tú lo pones por ejemplo el domingo ponen los cinco programas a las cinco de la mañana en que hecho y jueves y viernes dos en premier va a tener muchísimo más vídeo porque ya youtube le va a dar más relevancia sobre los otros canales otra de las cosas que le quiero decir mi canal aunque tenga 35 mil seguidores 30 mil seguidores genera mucho más que un canal de que tiene tres millones de personas y lo digo porque yo veo los otros youtubers y ellos dicen oh no mi canal nada más cobra 300 dólares mi canal es este y el otro y eso es por el contenido por ejemplo yo le dije al compadre el contenido que ustedes hacen un contenido que se va a quedar para toda la vida es muy fácil hacer un contenido actual y que en el momento funciona pero ya luego la persona no va a buscar ese artista no va a buscar qué dijo hace cinco años atrás entonces si tú haces contenido que se quiere o sea que se quede por generaciones como la música como todo este tipo de contenido eso va a generar dinero para toda la vida yo tengo vídeos que se pegan de cuatro años atrás de repente tú lo ves que está en el top generan 200 300 dólares y son vídeos que estaban ahí porque siguen siendo interesantes entonces genera contenido que no sea desechable es importantísimo quizás la vigencia del tema la vigencia del tema quizás va a ganar menos dinero que el actual pero va a ser un dinero constante si tú tienes 300 vídeos ganando 2 dólares al mes más de 600 dólares y esta ha sido la fórmula que porque en mi canal genera más dinero que lo que algunos canales que ya tienen millones de views otra cosa la gran cantidad de dinero que entra que no son por tus seguidores ya muchas veces que el seguidor no le da la campana no la gente ni lo ve porque youtube no se lo presenta igual le voy a mandar una captura de que el 99% de la persona que mi canal no está suscrito a mi canal eso lo hace youtube para que no se vaya todo el dinero para un solo lado porque antes evidentemente los canales grandes ahogaban a los canales pequeños y hace dos años atrás muchos youtube decían yo me voy de aquí aquí no hay dinero y hay youtube ahora mismo si tú tienes un contenido bueno y te hace viral youtube promociona tu vídeo más que cualquier persona que no te tienes que preocupar por tener un millón de personas sino por el contenido que tú haces mira estoy hablando mucho conocimiento y la experiencia lo ha hecho un experto un gurú a un gurú otra cosita que se me había olvidado sin optimista o en tu canal por ejemplo que pone que es en español que le pone que se hizo en república americana pongan estados unidos que pongan en estados unidos para que se vea aquí o sea para que sea como lo promociona aquí estados unidos para que no sean tan local ponen como segundo idioma inglés para que entonces pongan sus títulos en inglés llenen todo lo que está no es absolutamente nada vacío cuando de algo vacío youtube le da menos importancia a tu canal o sea te llena todo de que se trata el canal en tus descripciones también llenarlo todo cuando tú tienes todo eso y cuando suba un vídeo youtube lo pone en mejor posición porque el algoritmo entiende un poquito más de lo que se trata no dejar nunca de poner en las etiquetas es interesante marcar todos todos los campos antes de subir el vídeo hay que llenarlo yo eso lo entiendo pongan las etiquetas reales antes hacíamos yo también lo hacía que ponía etiquetas de todo el mundazo supone en entrevista que esa etiqueta de entrevistas o sea no no lo varían porque el algoritmo cuando tú lo varía mucho lo va a tirar para todos lados y no va a tener la relevancia que tú quieres hay mucha gente que buscan entrevistas o sea mi canal es de quinceañera y boda quien ve quinceañera y boda pero hay gente que se casa y tiene quinceañera cada año y por eso mi canal lo ve quizá no tiene una cantidad de vídeo exagerada en el primer mes pero tiene una cantidad de vídeo constante entonces es importante que la gente lo encuentre por esta vía y que a la gente le interese a ti no te interesa si alguien anda buscando basquetbol y le sale tu entrevista y si que es esta vaina y lo va a quitar de una vez entonces a medida que lo abren o cierran el algoritmo entiende que la gente no le interesa tu en tu vídeo y lo empieza a mandar a la cola entonces la etiqueta nada más de lo que entrevista esto 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 y de lo que se está hablando para que funcione perfecto bueno edwin muchas gracias a todos estos tips que nos ha dado el día de hoy yo creo que ha sido de mucho aprendizaje tanto para nosotros que estamos empezando en este mundo como para quien quiera empezar o quien esté en este mundo y no y no haya no había tomado en cuenta esos detalles yo estoy seguro que muchísima gente además de nosotros que no conocía que no tenía idea de cómo el funcionamiento ahora se ha iluminado te damos las gracias inmensamente por compartir no solamente tu experiencia sino también este rato con nosotros para explicarnos un poquito más acerca de tu trayectoria como fotógrafo como como fotógrafo profesional ya con un creador de vídeos y todo eso y también tu experiencia como como canal de youtube muchísimas gracias a todos saludos a la gente de méxico porque este va a haber pequeños tips que lo va a promocionar para darle apoyo al canal de ustedes me imagino compadre que se sorprendió que usted es parte de la historia no por así la vida muchas veces las pequeñas cosas que la persona hacen no entienden el gran cambio que le da una oportunidad a la persona para poder creer o poder tratar de seguir adelante sé para que les sirva de consejo a todos aquí está mi compadre que ni idea tenía que él fue el primero que me dio esa oportunidad con una cámara y solamente eso señores diviértanse y háganlo bien no se desesperen esto puede durar años lo importante que funcione y que ustedes se diviertan en lo que hagan y nada les deseo muchas felicitaciones y muchas bendiciones para que ustedes sigan con su proyecto que ustedes verán que le va a funcionar yo voy a estar y pendiente muchas gracias muchas gracias nada madera todo una gran experiencia haber hablado con edwin muchos tips para nosotros ir creciendo en este mundo de youtube si no solamente nosotros estoy seguro que mucha gente disfrutó de la información y de todo el contenido que él pudo ilustrarnos y aunque todos sin penas miren vea gorra y hay un poco de colochecito también y colochecito César ya hay todo el mundo que no está la mía qué vamos a hacer no en serio yo andaba con ella ayer y ya todo el mundo oye la mía vamos a hacer cositas para que ustedes puedan obtener al menos sus gorras vamos a inventarnos cositas en el programa los seguidores que estén atentos vamos a tratar de compartir para que todo el mundo también sea tan lógico mira lo que vamos a hacer adoro inmediatamente vamos a regalar una gorra si usted está viendo este vídeo comente yo quiero mi gorra comételo ahí en youtube en la caja de comentarios y de ahí vamos a sacar un ganador y le regalamos una gorra la gorra ahí la regalamos sin problema se fue señores vamos a rifar a todo el que diga yo tengo todo el que comento yo quiero mi gorra de tabloide stock con la etiqueta yo soy tabloide y nos fuimos una gorra para para el seguidor que más que sea elegido y para el próximo vídeo que sale en youtube le vamos a dar un videito en 30 segundos con su gorra dando las gracias y enseñándola y va a salir en el contenido perfecto césar martín yo terminé por hoy voy a dejar para que despidas señores muchísimas gracias continúen con la etiqueta yo soy tabloide síganos en el canal de youtube escuchando los podcasts por apple podcast y por spotify también por google podcast y nosotros vamos a seguir subiendo contenido de calidad muchísimas gracias nada que agradecer gracias por estar con nosotros recuerda comparta suscríbase y denle like para que siga creciendo esta comunidad de tabloide stock hasta las próximas y nos vemos en un próximo vídeo chao chao acabas de disfrutar de tabloide talk el podcast te esperamos para una próxima entrega chao chao